No, yo no voy a negarlo Que fuiste tú el principio y el fin Voy a dejar el orgullo Y a decirte lo mucho que me duele tu adiós Y no he podido aceptarlo Pues sé que ya para ti terminó Hoy solo quiero que escuches A estos labios que sufren Y están secos por ti ¿Cuánto quieres tú que yo espere? Cuando la esperanza me duele Como si lograr un enero dolor Se viviera con las noches que he extrañado ¿De qué forma esperas que te ame? ¿Cuántas veces quieres matarme? Como si el tamaño de mi amor Se viviera con las lágrimas He llorado por ti No, nunca voy a entenderlo ¿Cómo haces tú? Pues pareces feliz Es donde entra la duda De si vale la pena Lo que siento por ti ¿Cuánto quieres tú que yo espere? Cuando la esperanza me duele Como si lo grande de mi dolor Se viviera con las noches que he extrañado ¿De qué forma esperas que te ame? ¿Cuántas veces quieres matarme? Como si el tamaño de mi amor Se viviera con las lágrimas Que he llorado por ti 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 Por ti